En los principios de Morena es un tema abierto, es un tema de discusión, de libre acceso. Yo como presidente de la comisión, por supuesto que estaré respetando los principios de mi partido, pero también dejaré en libertad a que las demás fuerzas se manifiesten, por eso abriremos el debate. Yo no defino en este momento ninguna posición personal por respeto a dos aspectos. Primero, que no tengo una iniciativa, que no hay un debate ahorita abierto. Y segundo, porque como presidente yo tengo que también moverme con imparcialidad sobre el tema.